Ya no soy un malo, soy letal Y no dejas de humildar Piensa, lo que fue no es hoy Esa es otra realidad, lejos de aquí Parece que fue ayer Tú ya no estás, puedo sentir La llama revivir Sintiendo las miradas de pasión Algo para recordar Vibración Heridas de función Que puedes reparar Llevándote semillas de traición Nadie puede estar así ¿Qué voy a hacer? Parece que fue ayer Y en tu piel Tú ya no estás, puedo sentir Sintiendo las miradas de pasión Algo para recordar Sintiendo las miradas de pasión Esa es otra realidad Lejos de aquí Parece que fue ayer Y en tu piel Tú ya no estás Tú ya no estás Tú ya no estás Sintiendo las miradas de pasión Sintiendo las miradas de pasión Sintiendo las miradas de pasión Días de pasión Para olvidar Para olvidar Las sombras de un frío Clomitas que dan Grimas quedándote Sintiendo las miradas de pasión Sintiendo las miradas de pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!